Para convertir esto a una sola raíz cuadrada, primero el que está acá afuera se coloca dentro pero con exponente 2. Siempre que sea raíz cuadrada exponente 2, fuera raíz cúbica sería exponente 3. Ahora por el que está aquí adentro se coloca tal como está, porque ya estaba dentro. Ahora ¿cuánto sale? 4 al cuadrado, o sea 4 multiplicado por sí mismo dos veces, ¿cuánto sería? 4 por 4, 16. Ahora 16 vamos a multiplicar por 8 y resulta 128. Listo, ya lo convertimos a una sola raíz cuadrada.